Difícil Va difícil Operation Mars Cruno Mars Vamos a defenderlo Se la come alguien Busco un lugar, a ver para quedarme No hay nada No hay nada No hay nada ¡Vamos, cinder! ¡Vamos! Ah, la de abajo y hacia arriba ¡La de abajo! ¡Fuera abajo! ¡Fuera abajo! Ahí vienen los rusos ¡Toma! ¡Fuera abajo! ¡Vienen los rusos! ¡Ay, que se mata el puto! ¡Sensi! ¡Gracias! Mencer Jamais ¡No! Por acá Primero helena a tomar Ay, ¿en serio? ¡Negotivo! 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 Ahí la van a tomar Ya la van a tomar ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Tanque o falta? Ah, este Stormfiel me tiene hinchado con su punejeo. Vean desde el Omalort. Que tiene como hinchadito, ¿no? ¿Cómo puedes jugar todo el tiempo arrastrado como un gusano? Jugué así mucho, tío. Ya así que no. ¿Qué hará acá? Ya hay en la bandera, ¿no? Hay gente en la bandera. ¡Viene un tanque! ¡Vean desde el DrAyme! ¡Vean desde el Drá mar! ¡Vean desde el Drá mar! ¡Vean desde el Drá mar! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¿Tomemos? ¿Pero cómo la pueden estar tomando todo así? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Oye, no moras! ¡Vamos! ¡Un segundo, pollo! ¡Un segundo, pollo! ¡No! ¡Dos! ¡Ay, morípe! ¿Tengo ahí, Temo? ¡No! Tengo carga, Temo. ¿Está acá pegadito? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Hasta por el bunker! ¡Está bien! ¡No! ¡Me mataron de afuera! ¡Agarra mi carga, si puede, Temo! ¡Ah, bueno! ¡Uy! Es que hay un puto aquí ¿No nacen los tanques acá o faltan? ¿Faltan? Ni idea ¡Vamos, vamos a ver! ¡Ay, me mató! Falta que tomen la del medio y ya ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¿Quién es el chef? ¡Ahí los tanques! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no. Vamos, coño. ¿Dónde vas a ir? ¡Oculta! Me cayó un cañón, no sé dónde. Te cae la cara de vergüenza, por favor. Estamos defendiendo, pollo. Te cae la cara de vergüenza antes de que cae, por favor. Qué gotudo. A ver ahí respawné, a ver qué está haciendo. Se busca rápido, cubierto, porque pollo está ahí en el rango de los tanques. Pero pollo, y pollo sobrevive. Se cansó el oficial Bucci de tus mamadas. Ya tienes mamadas, Benny James. ¡Me tiré, chao! No, 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 no. No, ya no se empujaron. Pero pollo, agáchate. Ahí está el cago viendo. Este idiota, ¿por qué no se agacha? Ya murió. ¡El tanque! Quería morir solo para respawner con el tanque. ¡Anda a lavarte el orto! ¡Anda a lavarte bien el orto! Hay que hacer los packs ahora. Ya está arreglado. ¿Cuál me interesa? ¡Ay! 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 Y ahora hubo un herido ¡Esta es un malo kill! ¡Corre pollo! Está el tanque grande también yendo para allá Están rápidos en tu mojil Fue pollo que no cuidó bien Está llenísimo acá de gente Yo lo vamos a tomar Mate a Stalin Puta, me vi en matando Puta, que rica cola Es que es rica cola Y sin piruano Te lo pedí un lado Hay tres tanques acá Sí, a la mierda Sí, ya lo vi Por acá nadie va a poder avanzar por tu lado nomás Dar la vuelta Uy, no sé, fue ahí otro tanque ¿Cómo estás, tío? ¡Ah! No No, 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 no No, 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 no está yendo a esa bandera y está olvidándose de la otra ahora se olvidaron de la otra y ya no hay nadie ahí en las trinchuras si te fijás se olvidaron de la otra creo que se olvidaron te decían lo mío está yendo de tanques y ya está ya pollo quédate ahí agáchate hay infantería al frente agáchate ¡pagón! ¡pagón! las caen en la otra ya está tomada las caen en la otra ya está tomada no lo tomaron no me mató Stalin está pelis hijo de puta no me mató no me mató me mató porque prefiero esta que aquella otra no no me mató no no me mató no no me mató ¡Ay! Estaba activada la granada. ¿Es en serio? Pollo, quédate cerca a la bandera, no te acertes. Tú eres un spawn point vivo. No, no, no. Se bajaron nuestro Stug. Se bajaron, rápido. Necesitamos una nación. ¡No! ¡Entendido! ¡No! ¿Dónde lo voy a reparar sin bici? Dando la espalda acá al cabo de... ¿Por qué no me mata? Uy, creo. Perdón. No. 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 ¡Ah! Es bien, sí. si no pollo, muevete ahora? no, muevete no? puta, que rico no, todavía no donde andas pollo, que no se puede esta muerto y me moriste, ya soy idiota hola dice uno hola no 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 esta baila en bandera oh no, son varios, ya había perdido mis pollo ahora si estas muerto pollo no 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 ¡Mi mierda! ¿De dónde? Ya está campeándonos el KV-1 Ah, tenemos un tanque, no sé si es el otro tanque ¿Dónde está el otro tanque? ¿Dónde está el otro tanque? Yo voy y le tiro una carga Te banean el furgo que muere No sería la primera vez que te banean No, es el que viene un perro más Yo hago solitario que le han estudiado Perdiendo la bandera y el ahí se ha ido estudiando, boludo Creo que sí aguantamos, ¿ah? No sé si nada, pero... Pero vamos, coño Que ahora por las tres... Aunque no muera pollo, aguantamos Ya está atrás, pollito ¡Ah! ¡Camin! ¿Ahí? ¡Bien! ¡Ah, bueno! ¡Se te cae! ¡Ah! ¡Te lo carga! ¡Ah! Le doy el móvil y se me lo carga en un ratito Nooo, no puede entrar ¡Ahí está Van Geem! Porro, Pollo, están encima. Perro. Me mató también el Sashami. No te regales, Pollo. Anda, te traes al menos del árbol. Me regalo, me regalo. No, Pollo. ¡Nada! No, Pollo. No, Pollo. ¡Ven! ¡Oh, llegaste para atrás! ¡Estás muy expuesto ahí! ¡No, no, no! ¡Esta cajita! ¡Tiene toda la oscuridad! ¡Vamos! 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 Ahorita estamos muy bien, ¿eh? Vamos a perder posición. ¡Ya está! ¡160! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!